Ante Dios y ante el mundo, mi sangre pide la independencia de Puerto Rico. Mi vida la entrego por la libertad de mi patria. Este es un llamado de victoria en la lucha por la independencia de mi país. Los Estados Unidos de Norteamérica están violando los derechos humanos con la continua subyugación de mi pueblo. Yo me hago responsable por todo. Soy Lolita Lebrón. Vengo de las verdes montañas de Lares, donde puertorriqueños lucharon contra la colonización española. Nací en 1919. Justo dos años después que los americanos nos impusieran su ciudadanía. Mamá, mamá. En la escuela me hicieron cantar un himno. No, no, no era en español. Era en English. Tuve que ponerme la mano en el pecho, cantarlo alto y orgulloso para que todos en el salón me escucharan. Mi familia era muy pobre. Para ayudar en la casa me enseñaron a coser y a confeccionar vestidos para damas de la alta alcurnia. Soñaba con el día que un príncipe me viniera a rescatar y me diera la oportunidad de usar tales vestidos en lares. Me hicieron una reina de belleza. Éxito, otorgado a muchas mujeres que al final de su vida no lograron nada. Total. Para qué honrar una mujer bella por ser simplemente bella y nada más. Eventualmente la vida me trajo hombres. Unos cuantos perros satos. Me juré a mí misma, no vuelvo a servirle a ningún hombre en mi vida. Para algunos, el más importante servicio que una mujer puede dar a la patria es encarnar la belleza de la nación. Es echar adelante y nutrir las futuras generaciones. Ciertamente yo tenía un rol que jugar en la defensa de mi país. Y no me limitaría a lo que la sociedad esperaba de mí. A mis hijos, los dejé en Puerto Rico en busca de una mejor vida en Nueva York. En East Harlem encontré letreros que decían y conocí palabras como Me di cuenta que las cucarachas en mi cocina estaban allí porque el camión de la basura no recogía nuestra basura, obligándonos a vivir con nuestra propia mierda alrededor. No lo soportaba. Empecé a conocer a otros puertorriqueños que se organizaban ante tantas injusticias. Queremos ser libres, sí. Pero adivinen qué. El gobierno de Estados Unidos, el mismo que celebra el 4 de julio, condena este movimiento como uno criminal. Nunca he escuchado que a los héroes de la independencia de Estados Unidos le llamen criminales o terroristas. ¿Acaso no es un acto heroico luchar por libertad? ¿Acaso los poderosos escogen nuestros héroes y nuestras heroínas? Un día recibí una carta de don Pedro Albizu Campos. Nunca nos habíamos conocido. Pero me pidió a mí, a una mujer que liderara el ataque a la Cámara de Representantes. Era mi destino hacer el trabajo. Compré boletos de ida para Washington D.C., para otros tres hombres y para mí. Porque si los hombres no luchan por libertad, ¡nosotras lo haremos! Era mi misión militar denunciar ante el mundo el estatus colonial de Puerto Rico. Yo conocí a todos los secretos, todos los detalles. Yo, solamente yo. El primero de marzo de 1954 tomamos un tren de Nueva York a Washington sin esperar regresar con vida. Entramos a lo que llamaban el Lady's Gallery. Los congresistas nos daban la espalda. Nunca sospecharon lo que les esperaba. Yo no vine a matar. Yo vine a morir. Dispare contra el techo. ¡Viva Puerto Rico Libre! La confusión naturalmente followed news of the shooting outrage. The five representatives injured in the affray were rushed to hospital. The assailants were Puerto Ricans, led by this woman, Mrs. Lolita Lebron, said to have shouted, Free Puerto Rico! Me llamaron terrorista. Realmente los periódicos no sabían cómo tratarme. Quizás era mi pintalabios rojo. Me llamaron Miss Lebron, el apellido paterno. Se refirieron a mí como la atractiva divorciada. Siempre relacionándome con los hombres de mi vida. Pero yo sabía quién yo era. ¡Una guerrillera! ¡Una guerrillera! ¡Una guerrillera! ¡Liberte, liberte! ¡Liberte, liberte! ¡Liberte, liberte! Yo quiero la libertad. ¡Liberte, liberte! De mi pueblo boricua. ¡Liberte, liberte! Por lo que quiera que esté. ¡Liberte, liberte! Yo siempre repetiré. ¡Liberte, liberte! ¡Ay, mi cuento rico libre! ¡Liberte, liberte! Si me está favoriqués. ¡Liberte, liberte! Pero yo la quiero ya. ¡Liberte, liberte! Esa es la pura verdad. ¡Liberte, liberte! Yo quiero la libertad. ¡Liberte, liberte! Para mi pueblo, yeah. ¡Liberte, liberte! ¡Liberte, liberte! ¡Liberte, liberte! Y viva mi boriquen. ¡Liberte, liberte! ¡Ah! ¡Liberte, liberte! ¡Liberte, liberte!